Ella se llama Carmen Lisset Núñez, quiso pasarse de lista y parece que ya era un hábito en ella hacer diabluras contra jóvenes a los cuales perseguía con un grupo de militares, policías, encargado de atender asuntos de droga en la República Dominicana. Fiscal, su esposo abogado, todo un andamiaje en una mafia organizada que terminó descubierta a ella y su grupo hacer una mala jugada en una barbería, no se percataron de cámara y el disco duro de la barbería estaba fuera. Por lo tanto, cuando se subió el material al internet, vino la debacle. Ella intentó salir de la República Dominicana, aunque luego dijo que no, que solamente iba a llevar a su esposo que salía de la República Dominicana. El informe dice, exfiscal intentó salir de la República Dominicana, pero no pudo, según la Procuraduría. La Procuraduría General de la República informó la tarde del pasado jueves que la exfiscal Carmen Lisset Núñez, quien es investigada por presuntamente poner drogas en una barbería de Villavásquez, intentó salir del país, pero no pudo hacerlo porque se activó una alerta migratoria que le colocaron. En una breve nota de prensa, la institución dijo que colocó dicha alerta como medida preventiva en el proceso de investigación que lleva a cabo para esclarecer los referidos hechos. Indicó que se acostumbra a colocar la alerta migratoria de manera preventiva cuando se está en la fase inicial de la investigación para que las autoridades de migración informen al Ministerio Público si la persona investigada tiene intención de salir del país. La Procuraduría respondió así a una versión ofrecida extraoficialmente por el exfiscal del Distrito Judicial de Montecristi y abogado de varios de los afectados por el allanamiento a la peluquería El Maná, Elvin Muñoz, de que Núñez salió del país el pasado martes en la madrugada hacia Nueva York, pese a que existe una investigación abierta. El primero en salir por el Aeropuerto Internacional del Cibao fue la pareja sentimental de la fiscalizadora, el empresario Anderson Gago Manasset, el pasado lunes y entonces el martes en la madrugada en un vuelo de Jeff Bluth, lo hizo Carmen Licea Núñez, declaró Núñez en ese momento. Indicó que la Procuraduría no actuó correctamente en el caso, ya que en vista de que la fiscalizadora estaba siendo investigada, se le debió poner impedimento de salida del país. Luego se dijo que no, que no había salido. En cambio, el periódico El Nacional de la República Dominicana, en una de sus portadas, dice interrogan a exfiscal Casodroga, intentó viajar a Nueva York. La Procuraduría General de la República interrogaba esta mañana a la exfiscalizadora, que junto a miembros de la Dirección Nacional de Control de Drogas, practicó un allanamiento a una barbería en Villavásquez, donde supuestamente colocaron porciones de drogas, y a quien, según el órgano acusador, le fue impedido viajar la madrugada del martes a Nueva York, por el Aeropuerto Internacional del Cibao. El interrogatorio a la exfiscal Carmen Lisset Núñez fue encabezado por el inspector general del Ministerio Público, procurador adjunto Bolívar Sánchez, y un equipo de fiscales investigadores. Previo a ser interrogada, investigadores sostuvieron una reunión con la exmiembro del Ministerio Público. Pasada las 10 de la mañana, explicó el fiscal adscrito a la inspectoría, Domingo Cabrera, quien fue abordado por periodistas en la sede de la Procuraduría General de la República, donde se llevó a cabo el interrogatorio. Yo me pregunto, ¿cuántos infelices esta mujer y ese grupo de bandidos del gobierno de Danilo Medina metieron al bote? ¿A cuántos jóvenes lo llevaron a condenas sin haber tal vez cometido el delito del que se le acusó? Se habla de que ella quería irse, salir por el aeropuerto del Cibao, un aeropuerto minado, que de ahí han salido las diabluras más terribles que ustedes puedan imaginarse. Aquí hubo un momento en el JFK que todo el que venía con droga en el estómago venía desde Santiago, desde el aeropuerto de Santiago. Y conocemos historia de esas que habían salido o de dinero que se cogió dentro de ese aeropuerto. Y maletas y cuantas cosas. Pero en el caso de esta muchacha, de Carmen Lisset Núñez, con todo el aspecto de un tíguere de barrio, todas las condiciones de un tíguere de barrio, sombrerito, un pantalón apretado, un suetecito, una diva, una mega diva. Entonces yo me pregunto, ¿qué trabajo de investigación para resarcir daños está haciendo la Procuraduría General de la República en todo el país? No solamente pasó ahí en Montecristi. En todo el país es lo mismo, lo vivimos en Moca con Guancho. Y que si el pueblo no se levanta, Guancho tuviera con 30 años de cárcel un plan orquestado por la policía y políticos mocanos contra Guancho. Pero hay videos en YouTube, cantidad de este video de jóvenes encarcelados que claman porque sus casos sean revisados bajo el alegato de que se le acusó sin ninguna prueba, sin ser parte de lo que se le acusaba de traficante del microtráfico, del narcotráfico en República Dominicana. O sea, se va a investigar a Carmen Lisset Núñez, se va a investigar a los policías que estuvieron ahí, pero no se ordena una investigación de los presos, de todos los presos que están detenidos por droga que no fueron agarrados con la evidencia. Entonces, eso desdice mucho de la justicia dominicana porque caen presos los chichihuahuas, pero la gente que tiene que ver con el tráfico en profundidad de la droga, eso no caen presos. De Baní no hay nadie preso del caso de Baní, de Paya, y todo el mundo sabe lo que hubo ahí, y todo el mundo sabe lo que algunos funcionarios, incluso legisladores, saben de Baní, de lo que pasa en Baní, las avionetas, los camiones, las pacas que se lanzan, eso no caen presos. Los que vienen en avionetas, uno nunca sabe quién la manda, quién cae preso, quién la va a recibir, lo que se roban los aviones y terminan en Venezuela, eso tampoco se sabe. Los barcos llenos de droga que llegan a la República Dominicana, nunca hay un preso, no se sabe quién la iba a recibir, no se sabe tampoco cuando se quema la droga, si realmente se quema la cantidad que se dice, y que si realmente eso es droga o es paja de arroz que queman, porque es un estado fallido. Y el presidente Medina y su gobierno han demostrado desde el principio hasta hoy que es un gobierno que no tiene control, que ese gobierno no tiene dirección, que es un barco a la deriva. Entonces, te agarran estos muchachos infelices, hacen que la familia venda todo, porque un grupo de sinvergüenza como este, Carmen Lice Núñez, y ese grupo de bandidos con uniformes, le dio la gana de ir a ese sitio, de ir al otro sitio, de agarrar a fulano o a mengano, y le pasan un juicio hasta en los mismos cuarteles. Y vuelvo y caigo en Moca. ¿Cuántos coroneles han tenido que sacar de Moca por el asunto de la droga? En Moca no se denunciaba en días pasados que los principales puntos de Moca eran propiedades militares, y que el principal punto de droga de Moca estaba dentro de las 29 compañías. la 29 compañías al lado de la gobernación provincial de la ciudad. Entonces, el país no puede avanzar en el aspecto jurídico cuando la justicia no solamente está ciega y sorda, sino que no funciona, porque el Procurador General de la República, más que un abogado, es una especie de mierda que no sabe lo que está, está atento a qué le manda a decir el presidente, es más político que jurista, más político que jurista. Entonces, así no se puede llegar. Yo le pido desde aquí a ese Procurador Mojiganga que ordene una investigación de todos los jóvenes que hayan caído presos en los últimos cinco años, jóvenes de barrio principalmente y que los casos sean analizados a profundidad y si se determina que hubo fallo y que hubo acusaciones sin motivo y sin razón, que esos jóvenes se han puesto en libertad, porque es un abuso. Además, hay una superpoblación carcelaria en la República Dominicana. Yo lo invito a ustedes que me siguen aquí en New York es otra cosa, a que busquen en el Internet la situación carcelaria de la República Dominicana, de la Romana, de la capital, de Santiago, de Salcedo, de Nagua. Es una situación penosa y un presidente que lo que está pensando en cómo romper a Leónel Fernández y un paquete de políticos babosos que lo único que le interesa es saber cuánta papeleta van a meter en su cartera sobre la que ya se han cogido del erario público. Entonces, esta muchacha, Carmen Lice Núñez, tiene que aplicarle todo el peso de la ley y ella hablar porque seguro, seguro que ella no está sola en ese berenjenal. Seguro, seguro que hay más gente envuelta en ese asunto y que ella condenó a muchos jóvenes dominicanos sin motivo alguno, solo porque quería plata, quería buena casa, quería buenas yipetas, quería buenos perfumes, buenos panties, buenos brasieles y darse la vida loca. Entonces, está llamado el Procurador General de la República a hacer una exploración y a desinflar la cárcel de una serie de jóvenes inocentes que están pulgando en todo el país cárcel bajo el adefesio de la droga. En el pasado era una granada contra los jóvenes estudiantes dominicanos, ahora es droga. Atrapan a estos muchachos trabajando, le meten la droga, lo trancan, lo condenan, sin embargo, los delincuentes allá no se persiguen porque son vacas sagradas de los políticos y los políticos en la televisión y ante la prensa son muy buenos pero nadie sabe lo que hacen detrás de la cortina de hierro. Entonces llegó el momento, llegó la hora de que se analice, se investigue y se aplique la ley como debe aplicarse. Si una persona está detenida y no ha cometido ningún delito que fue un abuso de poder lo que se ejerció contra él, entonces debe ponerse la libertad. Creo que lo que más puede ayudar al país y le dan un respiro a los jóvenes que lo tienen lisiado por todo lado. No hay trabajo para los jóvenes, no hay ayuda para los jóvenes, lo que hay es leña, leña pura desde el gobierno y desde las oficinas y desde las fiscalías porque en el país cualquier carajo a la vela se cree con poder y un pueblo amemao que no se levanta, entonces ¿a dónde va? Van a morir como mojica, pelado. Vamos una vez y y y y Gracias por ver el video.